Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Esta vez te traigo una aplicación que te va a permitir sacar una copia, es decir, un backup, de los videojuegos que tengas instalados en tu computadora. ¿Sí? Así si pasa cualquier problema, básicamente restauras esa copia y no ha pasado nada. Este video te lo traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Bien. La aplicación se llama LudoSavi. Es una aplicación multiplataforma. Está también para Windows. La podemos ejecutar sin ningún problema. Está desarrollada en Rus. Bien. Y hace muy poco que se acaba de actualizar. Es decir, el día de ayer, 20 de agosto. La última versión es la 0.11.0. Te estoy dejando el enlace del sitio compartido aquí debajo en la descripción del video. Bien. Cuando bajamos aquí en su página en GitHub, vemos que LudoSavi es una herramienta para sacar copias de los videojuegos que tengamos en nuestra PC instalado. Bien. Está desarrollado en Rus. Es de plataforma cruzada y soporta múltiples tiendas de videojuegos. Bien. Aquí tenemos un largo listado de las características. Tenemos este GIF que nos muestra cómo es la interfaz. Bien. Aquí, por ejemplo, lo están ejecutando desde línea de comandos, pero en Microsoft Windows. Y bueno, vemos que está para Windows, para Linux y para MacOS. Bien. Y bueno, hay más, mucha más información. Y lo mejor de todo, está en formato Flatpak. Así que lo vamos a poder instalar por esa forma, sin tanta complicación. Vamos a buscarlo entonces. Bien. Buscamos aquí en la tienda. Ludo. Aquí está. LudoSavi. Efectivamente, en formato Flatpak. Si bajamos, sí. La 011.0. Le damos clic a instalar. Ya se instaló. Así que ya la podemos abrir. Le damos clic al botón abrir. Ya podemos cerrar la tienda. Aquí está la aplicación. Bien. Básicamente son una serie de botones. Aquí nos dice modo Backup, modo Restore, juegos Custom, otros. Tenemos un Preview. Un Backup. Agregar raíz. Buscar raíz. Deseleccionar todos. Buscar. Esta debe ser la configuración. Ah, miren. Aquí sería la ruta donde haría el Backup. Bien. Se crearía un directorio. Pero en caso dado, podríamos venir acá, por ejemplo. Y en este disco externo que tengo aquí. Podríamos decirle que lo haga en ese disco externo. Bien. En la configuración. Tiene forma de ir sacando Backup incrementales o diferenciales. Me gusta. Bien. El formato puede ser simple o comprimido. Bien. Diferentes modos de compresión. Ok. Y bueno, este Preview. Al darle Preview, básicamente nos diría a qué juego le va a sacar Backup. En este caso me detectó Open Arena, pero yo tengo muchos más juegos. Así que sería decirle, por ejemplo. Vamos a probar a ver con la tienda de Epic. A ver si la detecta. Bueno, la detecta es que me toca venir y yo decirle dónde está la tienda. Aquí dentro de la carpeta Games. Bien. Vamos a darle Preview nuevamente. No. No detectó la... Los juegos de Epic. Vamos a nuevamente venir aquí a Games. Heroic. Vamos a aceptarlo aquí. Bien. Y esta sería para quitarlo. Vamos a darle un Preview. Bueno. No detecta a Epic. Es posible que no lo esté haciendo correctamente. Vamos a decirle que Home Folder más bien. Bien. Y lo ponemos desde aquí. Desde mi carpeta. Bien. Le damos Preview. Y no. Solamente detectó Open Arena. Bueno. Ya tocaría leer un poco más la documentación. ¿Qué más tenemos? Bueno. Ahí es el modo Preview. Al darle Backup ya sería empezar a sacar las copias. ¿Qué más tenemos acá? Esto es como para modificar. Este es el directorio. Bien. En este caso, si fuera de Windows, también sacaría copia de los datos en el registro de Windows. Podemos agregar. Podemos agregar, imagino, que otras variables. Bien. Aquí en Other. Tenemos idioma. Mire que está traducido al español, aunque no al 100%, al 94%. Modo de respaldo. Previsualizar. Muy bien. Ahí está interesante. Juegos personalizados. Bien. Ya sería probarlo mucho más. Y leer la documentación en el repositorio en GitHub para aprender qué más podemos hacer con LudoSabi. Bien. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en Internet.